A Camilo y Alejandro los distancia la edad, pero los unen las patinetas en una sola pasión sin tiempo de caducidad, el skate. Al skate le he dado 26 años porque desde que empecé eso fue como el peor de los vicios, de derecho, empecé a grabar videos, empecé a hacer fotos, entonces tengo como un registro de todo lo que ha pasado en mucho tiempo. Mi pasión pues desde hace 14 años ha sido la patineta, los skaters de la vieja guardia pues nos enseñan que el skate más que todo es un estilo de vida. La vieja y la nueva escuela de skate montando en su patineta por toda la ciudad de Medellín plasmaron en un video la esencia de las cuatro ruedas que mantienen durante tantos años. El skate más que un hobby, más que un deporte, es algo que uno lleva dentro y algo que puede mantenerse dentro de uno por mucho tiempo. Este mes, gracias a la proyección del video Oles School y a la rifa de una camisa, las dos generaciones recolectaron fondos para entregar equipos de skate a los niños de escasos recursos amantes de este deporte.